Hola Tauro, hoy es jueves 8 de diciembre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, hoy tendrás cierta sensación de cansancio y de fatiga que podría generarte algunos problemas, ya que es posible que tengas la sensación de que la tensión la tienes algo baja y puede producirte algunos mareos. Quizás tengas la sensación de que tienes poca fortaleza para llevar a cabo nuevos proyectos. Es aconsejable que comas bien y que consultes con un médico especializado en tensión si notas que se alarga con los días. En el aspecto económico o laboral, gozarás de una gran capacidad para activar tus asuntos y hacer que funcionen bien. Hoy vas a sentir que todo fluye en tu trabajo y que consigues tener buenos resultados en tu vida profesional. Te mostrarás muy activo y motivado en todas aquellas áreas que hasta ahora habías tenido un poco paradas, quizás por pesadez o por cansancio. Hoy sentirás que ha llegado el día de ponerte manos a la obra. Y ahora, en el amor, no dejes que jueguen contigo en esta jornada, ya que hoy tendrás y tenderás a hacer mucho lo que te pidan los demás y no lo que tú desees. Puede que necesites estar algo de tiempo en soledad para poder aclarar tus ideas y también para entender en profundidad cuáles son tus necesidades. Hoy analizarás adecuadamente pros y contras de la gente que te rodea. Llegarás a interesantes conclusiones. ¡Disfruta de tu día, Tauro! ¡Hasta mañana!